de la actividad cultural y folclórica que se vive pese a que ya se viene una fiesta tradicional muy importante para los bolivianos y las bolivianas que la fiesta de todos santos donde todos están afanados en los diferentes hornos haciendo el pancito recuerda gringo que estas pasadas gestiones se han perdido muchos familiares por la pandemia no entonces hay mucha gente que va a estar con mucha actividad en cuanto a esta tradición que es la fiesta de todos santos pero pese a ello las actividades folclóricas continúan como tiene que ser así así nomás es vamos a irnos con la primerita porque se abran los telones de la fiesta mayor de los andes gran poder ya empieza con sus actividades para la gestión veinte veintitrés mire este tremendo espectáculo que se va a realizar rumbo al gran poder los pasantes gestión veinte veintitrés gestión imposible frenar así se titula esta fraternidad espectacular transporte pesado sus pasantes don víctor hugo villa hijo su señora madre isabel e acarapi de villa y además don rolando paco y la señora mónica delgado de paco quienes son los pasantes veinte veintitrés invitan al descubrimiento de su invitación y descubrimiento de sus videoclip veinte veintitrés hoy viernes veintiocho de octubre a partir de las dieciocho horas en el salón mega zafiro de la calle juan granier un espectáculo único la que se va a vivir hoy ya con el descubrimiento de su invitación la cartelera y la presentación de los videoclips que para la próxima gestión ya realizaron esta fraternidad uno de los uno de este camión mi querido gringo es el camión de mi socio de la película mi socio sí es parte del videoclip de esta gestión de la fraternidad espectacular transporte pesado gestión veinte veintitrés imposible frenar así se llama esta gestión ellos ya se preparan hoy están haciendo el descubrimiento de su invitación y de aquí unos días ya se estarán realizando la gran recepción social lo que define cómo va a ser la gestión veinte veintitrés junto a esta fraternidad ya se preparan con todo ya están con los videoclips con la cartelera de artistas así que se viene con todo gran poder muy bien ahí está entonces eso con la primera información vamos a irnos con la segundita y nos vamos a ir hasta el corazón de Bolivia porque se va a realizar la trigésima octava versión de la feria y el festival del charango en ayquiles señores ahí está vamos a ver como cada año el talento boliviano en damas y caballeros en diferentes categorías ya empezó este festival un evento que se lleva a cabo desde ayer durará hoy y esta mañana sábado donde contará con prestigiosos artistas como aguatiñas calamarca pasiones entre otros artistas van a estar en la noche de peñas ya en el tercer día y bueno van a participar catorce filiales de la sociedad boliviana del charango las categorías que se van a calificar serán infantil prejuvenil juvenil mayores nyusta calampeado autóctono originario internacional dentro de los intérpretes y constructores de charango señores esto se va a realizar en alquile la participación de catorce delegaciones de la sociedad boliviana del charango van a estar presentes en alquile la primera el primer día es del festival entra con cuatro primeras categorías el segundo día la categoría bueno diferentes categorías y el tercer día se va a realizar la peña de peñas con las agrupaciones que ya habíamos mencionado mencionado aguatiñas calamarca pasiones entre otras agrupaciones rosendo rosendo está en prejuvenil o en qué categoría lo van a notar habrá que preguntar rosendo si ha ido a participar alguna vez es con los ronrocos a david o participó con qué charango usted interpreta calampeado ahí está rosendo sí que categoría prejuvenil va a estar exacto bueno le cuento que gringo dentro de los premios si mira si escóndelo no ahí está gran calampeado orgulloso mi querido rosendo de sus raíces y de su charanguito que es parte de su vida no cien por cien exacto dentro de los premios está el charango de oro y charango que va a ser el primer lugar charango de oro y un charango el segundo lugar charango de plata más otro charango y el tercer lugar charango de bronce más un charango y bueno en la categoría de ñustas se va a regalar un charango de oro ahí está nuestros intérpretes del charango este es un festival que prácticamente año tras año recibe a grandes talentos de diferentes puntos del país y se ve expresado su arte su su la construcción del charango y esto se va a vivir desde ayer hoy hasta mañana sábado con la peña de peñas donde estarán grandes agrupaciones felicidades a todos nuestros hermanos organizadores allá en ayquile cochabamba bueno vamos a ir nuevamente a la ciudad de la paz la paz sigue con actividades folclóricas y pese lo había dicho a diferentes actividades de todos santos no para las actividades folclóricas en esta ocasión vamos a hacer una invitación de la quermés procede social de la fraternidad sociedad cultural de morenos novenantes a colquepata sí señores al ritmo de la morenada como siempre la invitación de esta quermés procede social de los pasantes veinte veintitrés don jaime villanueva y la señora julieta calle de villanueva este domingo treinta de octubre a partir a las diez de la mañana en el local gigante chandel ubicado en la avenida entre ríos esquina santiago tiago segundo a bueno ahí está en la calle casi esquina ayata dice donde estarán amenizados con distintos grupos habrá diferentes platos como ser fricassé chicharrón lechón pari parrillada sacta entre otros ahí va para todos los gustos los grupos que van a acompañar dentro de esta quermés será el grupo chucuta bolivia semilla de cochabamba jorge rivera la gran asunción y raymi bolivia desde oruro estará presente en esta gran quermés procede social de la fraternidad novenantes a colquepata junto a la cabeza de los pasantes don jaime villanueve y la señora julieta calle de villa nueva bueno vámonos con la ultimita esta es una invitación que llega a desde la ciudad deportiva de pucarán y ubicada en la provincia los andes acá cerquita nada más a devoción de la virgen de los remedios por el encuentro familiar los pasantes veinte veintidós mauricio torralba pinto la señora patricia flores chávez de torralba invita al gran ensayo general que se efectuará este viernes veintiocho de octubre a partir de horas de la tarde en el salón de eventos habana tropical ubicado en la calle juan graniel con el cariño y el afecto de siempre quedan cordialmente invitados por supuesto con fe y devoción a la mamita de remedios esta actividad se va a realizar en el mes de noviembre la festividad en homenaje a la virgen de remedios y bueno se va a realizar en la población de pucarán y en la provincia los andas sin embargo este viernes veintiocho están con su ensayo junto a esta fraternidad primos de pucarán y es en cuanto a la información folclórica querido gringo la invitación está hecha y extensiva a todos y cada una de las fraternidades bloques especiales que participan en cada una de estas actividades folclóricas pensé que nos ibas a traer hoy imágenes exclusivas del tremendo matrimonio que hubo en tres días con veinte grupos no sé qué fue tremendo no tremendo realmente se ha hecho toda la las imágenes se han ido pasando en el programa durante la semana que tenemos has hecho la cobertura la cobertura no hemos hecho la cobertura pero si nos mandaron porque lo han lo han publicado como así han publicado la invitación ya han estado los grupos le cuento han estado grupos bolivianos así que si pareciera un estadio en ese lugar y hasta dijeron que han vendido entradas para tremendo espectáculo espectáculo bueno ha habido rumores como habrá sido lo importante que los novios estaban más que chochos y contentos imagínate con semejante fiesta ni cómo se quejen no sé no sé si has renegado a mí me han mandado este dato no sé si has renegado con este tema que un grupo peruano que se llama la monarquía le habría cambiado la letra a una morenada una marino morenada tradicional de una de las bandas más representativas y compositores más representativos que tiene oruro sí y bueno si has hecho viral esta comunicación y se va también a hacer una campaña precisamente yo también hago la invitación a todas las autoridades a que podamos defender estas obras musicales que ya están plasmadas como autoría dentro de Sobo Daikon entonces esto vendría a corresponder a estas autoridades y puedan hacer la denuncia respectiva por el mal uso de esta interpretación porque le han cambiado la letra en parte de esta interpretación musical realmente es decepcionante porque si bien pueden tocar si el tema como algunos grupos bolivianos interpretan algunos covers de algunos otros compositores extranjeros pero ya cambiar la letra ahí es la situación le habían hecho algo de puno ¿no? Sí. Como punenita. Sí, 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 sí. Le cambiaron. Sí, aromeñita en realidad es el el el. Cualquier día van a decir viva mi patria peruana o viva mi patria chilena van a decir. Exacto. En vez de viva mi patria Bolivia ¿no? Y no van a pecar nuestra cueca. Bueno, hay que cuidar esto, hay que trabajar en esto, no hay que bajar la guardia porque hay gente pícara que eh sopretexto ¿no es cierto? De una pequeña cosita, un cambiecito, te están te están virlando pues tu patrimonio cultural ¿no? Exactamente. Eso no hay que permitirlo porque así se empieza y después terminan quitándote cualquier cosa ¿no? Yo creo que esta historia había desde hace años atrás. Así es, tal cual. No solamente con este tipo de acciones que están realizando estos grupos sino también con eh eh las diferentes danzas que están bailando y dicen que son peruanas o son chilenas y etcétera. Sí, tal cual, es una lucha constante. Tenemos como bolivianos y bolivianas ahora que el gran poder ahora que Oruro es obra maestra del patrimonio oral intangible salvaguardía estas estos patrimonios que tenemos como país declaradas por instituciones internacionales así que a tomar también en cuenta todo esto ¿no? Seguro que sí Lidia. Bueno, como siempre muchas gracias Lidia, recuérdenlo, ya no voy a estar este fin de semana acompañándolos el sábado. Sí. Pero sí. Pero todos los días, ¿no es cierto? O sea, no te apenes que el sábado no está porque va a estar de lunes a viernes, así que no hay forma ¿no? Estás esta tarde por ejemplo. Esta tarde, a las tres de la tarde tenemos música, vamos a hablar de diferentes actividades folclores que se van a suscitar y ya se viene Oruro con el primer convite, se viene con todo su fiesta mayor, su programa de lunes a viernes ahora de tres a cuatro de la tarde, nos esperamos. Ahí estamos entonces, firmes de lunes a viernes con Lidia y con todo el equipo que trae la actualidad de pues estas actividades que son tan interesantes. Nosotros nos reencontramos el viernes. El viernes nuevamente, para informarles todo lo que hemos tenido el pasado este fin de semana. Buenísimo, linda semana, que estés muy bien, felicidades. Igualmente, gracias. 11 con 32 minutos.